840 diagonal 2022 Cholula del juez de control de la región judicial centro poniente en el estado por el con que notifica la medida la medida cautelar decretada dentro de la carpeta judicial administrativa 631 diagonal 2021 diagonal Cholula. Honorable Congreso del Estado de Puebla presente por este conducto con fundamento en los artículos 14 16 19 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 153 154 155 fracciones vigésima primera y 315 del código nacional de procedimientos penales hago de su conocimiento que en audiencia oral y pública de esta misma data se decretó como medida cautelar en contra del imputado Francisco José Romero Serrano la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada profesional o actividad laboral siendo la del auditor superior del estado de Puebla a dicho imputado se le indicó la carpeta judicial administrativa al rubro indicado por su aprobable por su probable intervención en el hecho con apariencia del delito de violencia familiar cometido en agravio del